Este es el Odeón de Corinto que lo reparó el Odexático, bueno, lo financió, no era de esta actividad, por esto se sabe, consta, es uno de los Odeones más famosos que ponen arriba son tíquets, tíquets de entrada, fichas, un fin, una entrada. Y este es, creo que era Juan Karajan, que no me acuerdo, fue el siglo, quizá no sea él, pero es la filarmónica de Berlín tocando en 1939, dando un concierto, no sé si son de las Olimpiadas famosas, en 1939 o en 1936, no me acuerdo, son de las Olimpiadas de Berlín, es la filarmónica de Berlín tocando en el Odeón de Odeón de Corinto, que se sigue usando ahí para espectáculos musicales, bueno, y dramáticos también. Bueno, ni qué decir tienen, el Odexático también estaba techado, claro, ya lo han visto. Se han fijado en las dimensiones, ¿no? Es decir, una persona es algo así. Es algo comparable al teatro real o a otros teatros actuales. La cabida no recuerdo, pero en el canal pueden encontrar información sobre todas estas cosas. Y esto, por lo que hace a locales de importancia en la capital, Atenas, pero 700 años después de la ciudad de Buenos Aires.